Cuando hablamos de gastronomía no solo hablamos de platos de gran sabor, sino además nutritivos. Existen platos que constituyen grandes fuentes de energía y a la vez nos reconfortan en un tronar de dedos. El día de hoy vinimos hasta Catacaos para conocer a algunos de ellos. Bueno, normalmente aquí en Catacaos es tradicional la sopa de pata de toro, el chupe de cangrejos, pero es en esencial la sopa de pata de toro porque es la que te levanta, la que te da más fuerza. De verdad es tradicional y es muy rica. Aparte que está acá, te la dan súper concentrada, la verdadera sopa de pata de toro recomendadita. Bueno, la sopa de gallina criolla, como es decir, que eso lo comemos acá en el norte porque la gallina criolla es que se le prepara con fideo, un huevo y lleva cebollita china y eso le damos a los niños y a nosotros viejos también. Máximo lo comemos nosotros en el desayuno. Lo comemos a veces, de vez en cuando así, pero ese es alimento para todos nosotros. Vean la pata de toro. ¿Por qué? Porque trae colágeno, que es bueno para los huesos, para no envejecer. Y los invitamos a que vean acá a Catacaos a probar los ricos platos. Luego de conocer la opinión del público, iniciamos nuestro recorrido en busca de esos cantos reponedores. Nuestra popular sopa de pata de toro es muy beneficiosa, ya que los huesos contienen las reservas de minerales del cuerpo y otros nutrientes tales como el calcio, magnesio, azufre, silicio, fósforo, además de vitaminas, antioxidantes y aminoácidos que pueden ser fácilmente absorbidos por nuestro cuerpo. Tenemos en el insumo de la pata de toro todo lo que es la verdura, que acá le llamamos picadillo, la yuca, la papa, el macre y el zapallo y el fideo. Claro que se le agrega su orégano y su pulantito, si gustas, ¿no? Pero tiene a quedar mucho más tiempo que otras sopas, ¿no? Porque la pata es dura y tiene que cocerse bien para que bote el colágeno, ese espesito del caldo que le dijimos acá, de la sopa. Tiene que quedar bien cocinada la pata de toro, ¿no? Para que así lo puedan disgustar con mayor tranquilidad, para que no tengan problemas en comerla. En casa siempre veía a mi mami preparándolo y ella tiene pues más también, también tiene trayectoria en todo lo que es cocina, ¿no? Ella también se dedica a lo que es negocio, todo lo que son, todo lo que es cocina. Y bueno, viéndola, viéndola cómo cocinaba, me gustó lo que hacía y lo puse en práctica. Su mayor alto de vitaminas es porque es la pata del toro, ¿no? En la cual él tiene bastantes proteínas y vitaminas. Para los niños que a veces están, tienen anemia, se les recomienda que tomen una pata de toro. Bueno, nosotros le contamos a personas que le ponen con el registro sanitario. Pues no puede decirle a comprar a cualquier persona porque también en el mercado, igual, ya llegan con un sello, ¿no? Y se consiste en lo que es blanco a la carne, su hueso es blanco, porque hay otros que salen verdosos, que ya tienen olor, ya no es apto para el consumo. El cangrejo es uno de los crustáceos más beneficiosos en cuanto a nutrición respecta. Nos ayuda a la producción de glóbulos rojos. Esto se debe a que tiene gran cantidad de vitamina B12, así como también es perfecto para nuestras dietas, al ser bajo en grasa y por consiguiente tener muy pocas calorías. También es rico en vitamina C, calcio, magnesio, potasio y selenio, y ayuda a regular nuestro metabolismo, así como fortalece el cabello y ayuda a la cicatrización de heridas. Sin duda, un chupe de cangrejo es una pócina de vida. El chupe de cangrejo es menos que el caldo de pata, es menos, la cocción es menos, es más rápido, porque nomás es la verdura y el cangrejo que ya está nomás, tiene que cocerse, claro, 20 minutos, media hora por lo mucho, pero ya tienes que estar con la verdura ahí para que coja su sabor. El cangrejo sí se le echa antes de echar la verdura, ¿no? Para que coja más sustancia. La verdura siempre tiene a lo último echarse porque ya perdería sus proteínas la verdura también. Y en nuestra nota no podía faltar nuestro caldo de gallina, que la mayoría hemos tenido la oportunidad de probar en alguna ocasión. Sin contar el sabor espectacular que nos hace repetir una y otra vez este plato, debemos rescatar que es alto en concentración de minerales, lo que nos permite superar cualquier baja de glóbulos rojos. Y también salir a girosos de cualquier resfrío. Bueno, el caldo de gallina simplemente lleva el fideo, el huevo zancochado, este, papa y la gallina. Pues no, es un caldo, aparte que es el aderezo, que es la cebolla china, canchita, el orégano, el pulantra, para sazonar el caldo. Termino esta nota así, degustando de tres platos alucinantes y satisfecha de saber que nuestra gastronomía, aparte de ser rica, es muy nutritiva. No olvides incluir cualquiera de estos tres caldos reconfortantes en tu dieta, para así tener una mejor salud. Aprovechemos como piuranos que tenemos estos platos a nuestra disposición a cualquier hora del día. Gracias. 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 Gracias.